Hola, muy buenas. El vídeo de hoy es una predicción un poco arriesgada, pero espero acertar. ¿Por qué creo que Vientos de Invierno va a salir ya el año que viene? En 2019. ¡Vamos con ello! La pregunta que yo más veces he oído en mi vida, de las que más veces, es... Bueno, ¿cuándo sale Vientos de Invierno? ¿Qué pasa con Vientos de Invierno? ¿Por qué no ha salido ya Vientos de Invierno? Bien, la respuesta no es sencilla. Para intentar responderlo, hace un mes y algo se me ocurrió escribir en los terrenos los artículos, que en la zona de descripción, una versión corta y una versión larga. De verdad, os recomiendo encarecidamente que leáis las dos versiones, especialmente la larga, porque la versión corta la voy más o menos a contar aquí ya brevemente. Porque no se puede entender por qué creo que Vientos de Invierno va a salir ya este año, el año próximo, en 2019, sin pensar por qué no ha salido ya. O sea, qué motivos han causado que por fin este proceso tan largo y tan complejo del que voy a hablar se vaya a cumplir el año que viene. Insisto, esto es una predicción, puedo quedar muy mal, pero yo digo, yo lo que creo, por supuesto, me puedo fallar, como he fallado en muchas otras predicciones, y como creo que van a pasar cosas en Vientos de Invierno, o en un partido de fútbol, o en mi vida habitual, que luego no son así. Pero bueno, al menos voy a intentar sentar las bases de mi tesis sobre por qué creo que el año que viene por fin va a ser el año. Y antes de hablar sobre por qué el año que viene, creo que va a ser el año, con mayúsculas, en 2019, voy a hablar sobre por qué no ha salido hasta ahora. Insisto, es más o menos lo que cuento en la versión corta del ensayo de los Terrenos, por qué no ha salido aún Vientos de Invierno. Que lo resumo a muy, 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 muy a grosso modo en tres puntos. El primer punto es que George Martin está a muchas cosas. George Martin, al que siempre defiendo, en este canal, y en los podcasts de Hilo y Fuego, y en los Terrenos, y donde si me vais por la calle haré lo mismo, es una persona que, desde que empezó como escritor, de los años 70 nunca ha estado centrado en un solo proyecto, siempre ha estado con varias cosas a la vez. Eso también ayuda a que no deje de lado los proyectos, y que siga atraído por ellos, como el caso de Canción de Hilo y Fuego, porque ha tenido otras cosas que se pueden considerar distracciones, pero que también ayudan a, al no centrarse en una sola cosa, pues tienes más higiene mental, ya es capaz de respirar y hacer otras cosas que hacen que no odies el estar todo el rato con lo mismo, con lo mismo, todo el rato, ¿no? Hay gente que le encanta centrarse en una cosa y dedicarse por completo a ello, por cómo funciona Martin, él prefiere hacer varias cosas a la vez. Y desde que ha salido Danza de Dragones, pues nos ha dedicado únicamente a escribir Vientos de Invierno, como supondréis, ¿no? Ha colaborado escribiendo mucho para El Mundo de Hilo y Fuego, dedicó tiempo a la serie de televisión, tengo un vídeo sobre eso, sobre cómo la serie, hasta qué punto le ha influido en el retraso de Vientos de Invierno, que yo creo que no tanto, pero bueno, algo, evidentemente algo ha hecho. Aparte de El Mundo de Hilo y Fuego, pues Fuego y Sangre algo ha hecho, aunque bastante poco, diría que no ha perdido casi tiempo en él, porque son textos de El Mundo de Hilo y Fuego que pasan a ser de Fuego y Sangre, porque El Mundo de Hilo y Fuego era demasiado largo. Los libros, la serie, otros proyectos relacionados, como los futuros spin-offs, pues también le han quitado algún tiempo. Que otras novelas suyas, como por ejemplo, Novas Nocturnos vaya a ser una serie de televisión, que El Dragón de Hilo vaya a ser un cómic, son todas distracciones, que insisto, no son muchas, pero le han quitado tiempo. La serie de televisión sí que fueron tres guiones de las temporadas 2, 3 y 4, El 1 ya había terminado Danza o estaba terminando Danza, así que bueno, hay tres meses casi de trabajo de todos estos años que son casi en completo a la serie, porque son lo que dedica a hacer los guiones de esos capítulos de Juego de Tronos, ¿no? El de El Aguas Negra de la segunda temporada, en la tercera, uno que tampoco me ha hallado, el de La Subida, y en la cuarta, el capítulo de La Boda Púrpura, La Boda de Joffrey, el segundo capítulo de la cuarta temporada. Desde entonces no escribí más, tuve la famosa reunión con Benioff y Beis, de la cual no vamos a hablar ahora, el famoso momento en que Canción del Lio y Fuego se para a Juego de Tronos y tal. Insisto, está en el canal también. Yo creo que no es posible poder enlazar todos los vídeos a los que me refiero, porque hoy voy a hablar de muchas cosas que menciona en el pasado, pero bueno. El caso es que evidentemente la serie ha tenido alguna distracción y Martín no ha estado centrado únicamente a escribir Vientos de Invierno. Entonces, ese es uno de los motivos por los que no ha salido aún. El segundo motivo es la enorme complejidad del libro. El Vientos de Invierno está influido por la separación temporal, de cuando él pensaba, tras Tormenta de Espadas, que iba a pasar cinco años entre Tormenta de Espadas y la cuarta novela, que iba a ser Danza de Dragones. Al final, luego de esa antetemporada, tuvo que reescribir. Y bueno, eso es una de las consecuencias de ellos, que Festín de Cuervos y Danza de Dragones salieran con tanta separación, y uno en 2005, otro en 2011, con unos personajes en uno y otros en otra. La idea es que las consecuencias de esta separación todavía las arrastramos a día de hoy. Y Martín, la cosa es que tiene dos libros de unas dos mil y algo páginas, en total, que tiene que convertirlo en uno solo, convergiendo en todas las tramas. Porque no hizo la separación temporal, y yo creo que... Pero no hizo la separación espacial de cinco años que pensó en su día. Yo creo que al final ha sido para bien no hacer esa separación, pero bueno, a nivel complejidad de escritura, pues le influye mucho y es una labor muy difícil llegar a unir todas estas tramas otra vez, ¿no? Directamente de esto me veo lo que es la propia complejidad de la historia. Tenemos casi una vintena de puntos de vista, si ella no ha muerto tal, pero bueno, tenemos un número absurdo de puntos de vista que tienen que reunirse, cuyas tramas tienen que más o menos juntarse para el final de la historia, convertir lo que eran dos libros, Festín de Hancen, no solo porque estas tramas se junten, es muy complicado, porque además sabemos precisamente a Martin lo que más le cuesta, o al menos le costó el de Ángel Dragones, fue juntar personajes. El nudo de Mirín contó que le costó un montón porque se rellenaron los personajes en un orden concreto y en función de la llegada, pues pasaban unas cosas u otras y para él fue un auténtico quebrado de cabezas. Lo resolvió de alguna manera con la entrada de Barrista como punto de vista, pero, y como insisto, en otro vídeo, el de los posibles nudos de Mirín que puede haber en Vientos de Invierno, pues es muy posible que en Vientos de Invierno había varios nudos de Mirín y esto se une a este segundo apartado que llamo yo la complejidad de Vientos de Invierno. Yo afirmo, pues, barro para casa, es la novela más compleja de fantasía jamás he escrito. Vientos de Invierno, por lo que he dicho, son muchísimos personajes que tienen que convergir hacia una historia y es muy complicado, ¿no? Porque además, si pensamos en la serie, sí, la serie se hizo... Vientos de Invierno es la sexta temporada de la serie. No, porque la sexta temporada de la serie simplifica muchísimas tramas, se quitó toda la trama de Stanis, en el norte se quitó la trama de Los Martes, se quitó la trama de Los Greyu y se quitó la trama del supuesto Aegon. Todas estas son cuatro tramas en plan colosales, con una importancia brutal y en la serie se las fumaron, ¿no? Y van a tener una importancia brutal en Vientos de Invierno. Y, en fin, no vamos a entrar más porque no es el objetivo de este vídeo. Tercer motivo de por qué no ha salido Un Vientos de Invierno, a qué se debe este retraso, pues yo lo que llamo la forma de ser de George Martin como escritor o como perfeccionismo, ¿no? George Martin es una persona que es muy perfeccionista, siempre lo ha sido, quienes conocen siempre han dicho lo mismo, y es una persona que además, esto es información, esto sí, George Martin ya sabe, tiene interiorizado qué le consideran el nuevo Tolkien, es decir, el nuevo líder de la fantasía, el tipo del cual dentro de 50 años queremos leer los libros, es decir, Martin sabe que la gente piensa eso de él y Martin quiere que dentro de 50 años la gente lea Canción del Fuego como hace 50 años que vi el Señor de los Anillos, y yo soy el Señor de los Anillos, está por ahí, aquí arriba, lo estoy señalando, porque me encanta, porque me apasiona Tolkien. Entonces, Martin quiere ser el nuevo Tolkien y por tanto dice, mira, no me importa que me critiquen, que me ataquen, que se rían de mí, que hagan memes, que me llamen viejo gordo, porque yo quiero que dentro de 50 años me lean, y si tengo que sacar el libro dos años más tarde, a costa de los críticos y de perder algunos lectores, me sale a cuenta porque quiero que mis libros se lean dentro de 50 años. Y dentro de la personalidad de Martin como escritor, este perfeccionismo entra a sus rasgos ya más propios de escritura, que sería el punto uno, que él siempre dice que no es arquitecto, sino jardín, es decir, que él tiene unas ideas de lo que pasa en la historia, pero no tiene planificado todo lo que va a suceder. Eso implica que algunas cosas cambien de camino, que se le ocurran giros dramáticos que meta en la historia, y eso da pie a la otra cosa de Martin como escritor, que es la reescritura. Martin es famoso, lo dice siempre, porque reescribe cosas. Cuando se le ocurre una idea nueva, cuando no está satisfecho con lo que ha visto hasta ahora, reescribe. Y reescribir implica perder mucho tiempo de trabajo, porque te cargas lo que has hecho y tienes que volver a escribir. Son horas perdidas, y parte del material original lo mantienes, pero mucho otro lo pierdes. Así que es duro, ¿no? Entonces ya digo, me he enrollado, pero digo, esto es como un resumen del artículo de la versión larga, de verdad os invito a leerlo, ¿por qué no ha salido un vientos de invierno? Bien, pero el vídeo no es por qué no ha salido vientos de invierno, el vídeo de hoy es por qué creo, insisto, me puedo equivocar, pero por qué creo que vientos de invierno va a salir el año que viene. Bueno, vamos a decirlo por partes. Lo primero, ya ha pasado tiempo. Señores, estamos en el año que viene de 2019, Danza de Algonz sale en el año 2011, habrán pasado ocho años, son muchos años para escribir un libro, ¿no? Pues Festín fueron cinco, Danza fueron seis, o sea, si ponemos fecha de publicación, hemos hablado de muchos vídeos, de muchos artículos, muchos podcast, de que este periodo de tiempo es un poco ficticio, porque hay cosas escritas en el pasado y demás, pero bueno, 2005-2011, pues si entre 2005 y 2019 se van seis, de 2011 a 2019, pues son ocho años, es una proyección un poco mayor, pero como he dicho, por las distracciones enormes que ha tenido Martin, porque es un libro más complicado de escribir, y por toda la presión y demás, pues parece un plazo de tiempo razonable. Que sí, dos mil ocho años, son muchos años para escribir un libro de mil páginas. Bueno, muy bien, yo invito a cualquiera de vosotros, y a mí mismo invitaría, pero yo desisto a escribir un libro, como va a ser Vientos de Invierno, en ocho años. Te digo ocho años, escríbelo, venga, a ver si eres capaz. En fin, en fin, lo que es un periodo de tiempo es razonable. Un periodo de tiempo es razonable para los lectores y para la editorial. La editorial, pues puede mantener, por decirlo así, el mundillo de hielo y fuego de Poniente activo, con diversas obras, los calendarios no dan mucho dinero, pero los libros te tiró en Lannister de frases suyas, que también está por ahí arriba, no sé dónde, creo que es este pequeñito de aquí, pero bueno, tampoco da mucho dinero. El mundillo y fuego sí que funciona muy bien, es un libro absolutamente maravilloso. Está aquí, o sea, el giro de la historia, bueno, me voy a dejar el vídeo señalando libros, pero bueno, el mundillo y fuego es maravillosísimo, si no lo habéis leído, en serio, no sé qué hacéis con vuestra vida, y funcionó bien en ventas, me lo alegro un montón, pero él y linda, que son coautores, la verdad, os aseguro que no viven montados en el dólar, pero funcionó bien en ventas, el caer de los terrenos también funcionó bastante bien, el de los cuentos de Anquier, que digo, eran relatos pasados, pero por mi vida se reunieron en un solo tomo, para los lectores en español, como además el Caballero Misterioso, nunca había sido publicado español, estuvo muy bien por fin leerlos, la edición de Gigamesh, que es este dorado de aquí, creo, está fantástica, además está también ilustrada, por Gaglianini, bueno, fantástico, funcionó bien, y veremos Focus Angra ahora, a mí por lo que me han contado, la gente de Random House, por lo que dicen, parece ser que el libro tiene buena pinta, y eso, para los que nos chifla la historia de Poniente, pues el libro va a ser también fantástico, entonces, sí, la editorial ha ido sacando una serie de productos estos años, para alimentar que los fans de Canción del Infuego, y los nuevos fans que vienen de Juetros, que somos muchísimos, ya dije yo, conocí los libros, o sea, los conocí antes de que se emitía la serie, porque un amigo mío habló de ellos, pero empecé a verla después de haber visto la serie, vi la primera temporada, y después me leí los cinco libros, dos, tres, cuatro y cinco, el primer no me lo he leído entonces, error, pero bueno, me lo he reído varias veces después, y eso, se reunieron al carro de lectores, todos los nuevos que venían de la serie, pero ya eso, ya señores y señores, ya los lectores, queremos que salga el libro, la editorial lo sabe, Martín lo sabe, y el año que viene es un año muy propicio, ¿por qué? porque va a ser el final de Juego de Tronos, ya veremos si se va a estrenar en abril, en mayo, en junio, yo contemplo solo esos tres meses como fecha de estreno, yo auguro más mayo, pero si es abril, también me lo creo, y no me sorprendería tampoco demasiado, la HBO va a intentar que salga en mayo, pero no creo, o sea, no sé si van a ser capaces de hacerlo, pero bueno, el caso es que eso, el año que viene va a ser el año de final de Juego de Tronos, va a ser una locura, ahora está la cosa tranquila, pero ya veréis, en cuanto salgan dos trailers, y bueno, y eventos y demás, va a ser una cosa loquísima, porque es la serie más popular del mundo, y esto es información, a día de hoy, ninguna serie en el mundo mueve tanto como mueve Juego de Tronos, a nivel cultura popular, está Star Wars claramente por encima, Marvel claramente por encima, pero seguramente el tercer producto de cultura popular más fuerte, a día de hoy sea Juego de Tronos, digo, Star Wars y Marvel son, o sea, juegan en una división, una galaxia diferente a Juego de Tronos, ¿no? Pero bueno, porque dentro de las series no hay ninguna que tenga la popularidad, la relevancia, y como digo siempre, Juego de Tronos no solo es popular, sino que Juego de Tronos además ha ganado muchos premios por la crítica, está muy bien valorado, y eso no es nada sencillo, The Walking Dead también la ve muchísima gente, y no va a ganar premios nunca. En fin, volviendo al tema, el caso es el año que viene, el año Juego de Tronos, pues, la mejor manera de aprovechar, de sacar Vientos Inviernos, que Vientos Inviernos recoja de la cola todo este bullicio, este hype, estas ganas de mundillo, de memes, de salen las noticias, de que aparece un trailer y sale a estar en el periódico generalistas, lo comentan en grupos de WhatsApp, o sea, Juego de Tronos va a ser un pequeño año que viene, y sacar el libro, aprovechando esta coyuntura, este efecto favorable que provoca la serie, pues, desde luego, sería muy positivo para el mundo editorial, ¿no? Que al final vive de vender libros, ¿no? Y si tiene un producto como la serie, que insisto, la serie existe gracias a los libros, luego la serie le ha dado de vuelta a muchos de los libros, pero si el libro no abre la serie, pues, evidentemente, sacar el libro, antes o después, yo siempre digo, y soy el único que lo dice, yo creo, que me gusta, que yo creo que ayudaría más, que el libro saliera antes de que saliera la serie, rollo un mes antes, pero, una vez que aún estaba aquí, todo el mundo le pregunto, y me dicen lo contrario, me dicen que sería mejor que saliera después, de que saliera la serie, yo me baso en que, en este mes previo a que salga la serie, de que ha salido el trailer, está esperando a que salga la serie, pues, yo creo que muchos espectadores dirán, bueno, me voy a leer este libro, o, en plan, para como, a ver si me hay algún spoiler de la última temporada, o a ver si me cuentan algo, como para matar el gusanillo antes de que empiece la serie, pero la verdad es que, honestamente, casi todo el mundo que pregunto, me dicen que por ellos no, que, según ellos, mejor que saliera, cuando haya terminado la serie, los que han visto la serie dicen, joder, quiero más, pues dentro de un mes a de vientos de invierno, te vamos a contar una historia que será, dirán que será parecida, yo creo que va a haber enormes diferencias, pero bueno, algunos elementos en común, John Reina del Norte, John Resucitado, pues, poco más, Daenerys volviendo a Poniente, pues, tres o cuatro cosas, sí que serán parecidas en la serie, y en los libros, ¿no? Entonces, ya digo, esa es otra cosa. Tercer punto, Martinología, el estudio de cómo, qué hace Martin con su vida, cómo están las conferencias, qué escribe en su blog y demás, que digo, es una ciencia que, en un mundo ideal, se estudiaría en algún sitio, ¿no? Bien, John Martin está de muy buen humor, John Martin, todos los que han ido a la Volcón, en San José, en California, este verano, lo han visto muy contento, muy bromista, hablando durante horas sobre Canción del Hijo y Fuego, y otros productos, pero de Canción del Hijo y Fuego, y respondiendo preguntas mucho tiempo, la famosa frase esta de, de Hermano Oscura, y demás, que yo creo que LeGarro no es Hermano Oscura, pero bueno, Martin muy relajado, ¿no? Martin, pues cuando está, a ver, a Martin le encanta estar con fans, y Martin cuando está con fans, siempre suele estar muy contento, porque le encanta, le encanta, es muy feliz, muy feliz de verdad, estando con fans, pero creo que en este caso, también está feliz, porque cree que le queda poco para terminar Vientos de Invierno, esto no es una cosa nueva, como ya hemos comentado muchas veces, Martin pensaba que podría terminar Vientos de Invierno, a finales de 2015, para que se publicara a principios de 2016, antes del estreno de la sexta temporada de Juego del Tronos, para que la serie no espoilerara los libros, según el marco más o menos temporal, la quinta temporada corresponde a Festín de Cuerpo, se dan Cedragones, eso implica, y explica por qué la quinta temporada es la más floja de la serie, con la segunda, porque intentaron hacer unas cosas y no le salieron bien, insisto, Juego de Tronos, maravilloso, vestuario, música, efectos especiales, incluso dirección, localizaciones, pero a veces el guión falla, y en este caso, actuaciones, pero en este caso el guión falla, y el guión falló mucho, la quinta temporada, como en la séptima, no tanto, pero en la séptima también tuvo fallos, entonces Martín quería que antes de que, porque además él sabía lo que íbamos a ver en la séptima temporada, o sea Martín sabía perfectamente, porque insisto, con Benny y Feige no se iban mal, el año pasado, en la fiesta de la Worldcon pasada, en la fiesta que él da como de los semis, para los periodos de los semis, invita a Benny y Feige, y está hablando con ellos, y se iban bien, y está en contacto, Martín sabía perfectamente que en la séptima temporada, iban a contar cosas, que él iba a contar en vientos de invierno, y que él había contado a Benny y Feige, que iban a pasar en vientos de invierno, en la séptima temporada, pues John Vuelto a la Vida, John Reina el Norte, eso creo yo, yo que sé, Mircella muriéndose, por ejemplo, cosas así, o Las Serpientes de Arena dando un golpe contra Doran, eso ya no lo sé, pero bueno, una serie de cosas que vemos en esta temporada, que van a suceder en la novela, y él quería que por cariño a sus lectores, que se viera antes en los libros que en la serie, y no lo consiguió, Martín lo sufrió mucho, la famosa carta que escribe en su blog, entre el 1 y el 2 de enero del año 2016, en el cual dice que no ha podido entregar vientos de invierno a tiempo, para que se estén antes del estreno de la sexta temporada. ¿Una vez supera ese plazo? Yo pienso, esto ya es muy opinión, muy personal mía, además no tengo aquí ningún tipo de información inside, de la editorial, o de la ley linda, o de nada así, y esto es yo creo, yo creo que Martín se puso como fecha en plan, antes de la sexta temporada, y una vez que ha fallado esa fecha, no se puso una nueva fecha en plan, esta fecha tiene que ser el límite, salvo el final de la serie, yo creo que Martín dice, bueno, ya la serie ha superado los libros, una vez que la serie ha superado los libros, lo que ya no voy a estar es que salga la serie, y el libro salga 5 años después, sino que más o menos la serie coincida con el final de los libros, creo que Martín le va un poco igual, así se me entiende bien, Martín quería tener el libro cuanto antes, si lo hubiera podido publicar hace una semana, lo hubiera publicado hace una semana, pero Martín dice, prefiero esforzarme que el libro quede bien, y que salga un poco más tarde, prefiero que salga en 2019, que en 2018, si en 2019 va a salir mucho mejor que en 2018, porque como he dicho antes, es un tipo muy perfeccionista, y que realmente quiere que su obra se ha recordado en el paso del tiempo, y que se ha estudiado como se estudia la obra de Tolkien, o como se estudia la obra de otros maestros de la literatura, porque él, insisto, es consciente de lo que ha generado, es consciente de que a día de hoy es la tercera obra de fantasía, más vendida de la historia, después de Harry Potter, Sonos Anillos, Canción del Fuego, ya ha superado la noticia hace un par de semanas, ha superado la rueda del tiempo, que no he leído, y a Mundo Disco, que lo amo con locura, y que creo que por ahí tengo algún libro de Mundo Disco, son 40, no los tengo todos, pero sí me los he leído todos, bien, volviendo al tema, sabéis que me he leído un montón, Martin, ya digo, cree que tiene que sacar el libro, ya, es decir, ya, final de la última temporada, pero tiene como en plan ese margen de que le daba igual sacarlo antes o después del estreno de la séptima temporada, por ejemplo, porque ya la serie había superado los libros, había superado los libros, y sí, si lo sacaba era mejor, pero poniendo en balance las dos cosas, ya que la serie ya me ha superado, que esa pasa es un momento crítico, que Martin en su día ya pensó que era posible que lo superara, una vez que ya se ha confirmado el hecho de que hemos visto algo por pantalla, que aún no ha salido en los libros, por ejemplo, la resolución de John Nieves, ya dice, ya, me da un poco igual sacarlo tres meses más tarde, seis meses más tarde, un año más tarde, si el libro va a ser mucho mejor, creo yo, pensando Martin, que va a ser mucho mejor, ¿no? Ya digo, esto es lo que yo pienso, o sea, esto no vale, ni si de verdad, esto no es información ni de Elio, ni de Linda, ni de Gigamesh, ni de Random House, ni de la editora, ni de Anchor Real, ni nadie, esto es lo que yo creo, que creo que me encaja este pensamiento con la forma de pensar de George Martin, ¿no? Y luego además tenemos el hecho de los viajes de George Martin, que son bastante interesantes, Martin lleva un par de años sin hacer apenas viajes, antes hace cuatro o cinco años viajaba bastante más, vino a Europa, Alemania, Finlandia, creo que estuvo en Australia también, aunque hablo de memoria, me puedo equivocar, me suena que estuvo en Australia, y el año que viene de repente, mágicamente, va a ir a la Volcón, que es en Dublín, la Eurocón es en Belfa, la semana siguiente, yo voy a ir a la Volcón, a la Eurocón no voy a poder ir, pero a la Volcón sí, en Dublín, tercera semana de agosto, si no recuerdo mal, quince al diecinueve de agosto, tercera semana de agosto, ya se pueden comprar todos, vamos, yo ya tengo comprados a todos, a ver si me pasa algo, pues chicos, lo que hay, pero yo voy a ir y Martin va a ir, Martin va a ir a eso, ¿no? La Volcón, en Europa, Martin, esto es información, que yo creo que la he puesto alguna vez en Twitter, pero esto es información que os doy yo, Martin, si ha terminado vientos invierno, viene al Eurocón también, hace doblete, o sea, o al menos es su intención, o sea, se queda en una semana en Dublín, en la Volcón, y se queda una semana en Belfast, en la Titan Con, Eurocón, que además creo que va a ir bastante relacionada con Juguetronos, porque recordad que Juguetronos se ha rodado mucho en Belfast, y el spin-off, que se empieza a rodar en febrero, también se va a rodar en Belfast, ¿no? Entonces, bueno, de repente Martin dice, voy a ir una semana en Europa, e igual voy a ir dos, ¿eh? Martin, el otro viaje gordo, que esto es en plan, parecía un rumor, no tenía mucho fundamento, pero se ve apoyado en, una cosa que diré a continuación, se cree que va a ir a China, el año que viene, o más o menos, en esa web de Martin, no pone nada, en la parte de tours, de GeorgeMartin.com, no sale nada, pero Martin se sospecha que va a ir a China, y bueno, la verdad es que no, no sé, o sea, no me lo confirmó nadie, pero, por lo que he leído a gente por ahí, sí que parece que tiene cierto peso, no es una cosa inventada, que Martin no va a China. Si a mí me confirma la noticia que Martin no va a China, seguramente diría, este vídeo no lo veáis, este vídeo no lo veáis, pero, porque creo que, suena muy así, pero parte de mi razonamiento de que el libro vaya a ser terminado, y publicado el año que viene, es que se vaya a China, porque si Martin tiene en plan, buf, tengo que terminar vientos de invierno, y voy fatal de tiempo, y tengo que estar encerrado, porque no cumplo plazos seguros de ninguna manera, no iría a China, creo yo. Así que bueno, y lo de China va relacionado con la noticia de la semana pasada, de que el traductor chino de Canción del Fuego, que no es tampoco demasiado fiable, pero que bueno, alguna información puede tener, dice que el año que viene, muy posiblemente salga vientos de invierno. Ya digo que es un tipo que no es fiable, que se ha equivocado en el pasado, que es una persona muy optimista, la noticia que pongo abajo, pues podéis verla, pero bueno, pero a mí eso es lo que puso la noticia, a mí lo que me dice es que este tipo, le han contado que Martin viene a China, entonces, pues si Martin va a China, quiere decir que vientos de invierno, no le puede quedar mucho, porque si tienes que terminar una obra tan colosal, tan así, no te puedes ir a China, que es un viaje larguísimo, además Martin cumple 70 años, creo que ahora en septiembre, chico, no, o sea, es complicado, es complicado un viaje de China, cuando estás en un momento tan, tan apurado de, para terminar la novela, no sé, a mí la verdad es que me encajan todas las piezas, que luego Martin puede tener, como tuvo en 2015, la segunda mitad de 2015, Martin fue muy mala, no pudo escribir lo que quería, y por eso vientos de invierno, no salió cuando él pensaba, que lo podía tener escrito, pensamos, Martin pensaba, a ver, Martin es pésimo pronosticando, pero terrible, Martin pensaba que, y eso está escrito además, esto no es información, aparte a mí me llegó esa información, pero esto lo escribió él, en la carta famosa, el 1 o 2 de enero de 2016, Martin pensaba que podía tener el libro, vientos de invierno, en Halloween, o sea, escrito en Halloween 2015, y no, evidentemente no lo terminó, pero vamos, que, esos plazos, vienen a decirnos, Martin, si tenía una buena segunda mitad de 2015, tendría visto vientos de invierno, lo que yo digo ahora, o sea, frase final o colorario de este vídeo, si Martin tiene una buena mitad de 2016, de 2018, que puede no tenerla, porque ya la tuvo una mala en 2015, si Martin tiene una buena segunda mitad de 2018, a nivel de escritura, Martin la saca el año que viene, vientos de invierno, esa es mi frase, y como digo, es un proyecto que me puede equivocar, pero yo sinceramente, mi defensa va a ser, oiga, yo creo que la va a tener, soy optimista, los Jets, que es un equipo NFL, tienen un buen quarterback, jovencito, Sandrano, los Giants tienen buena pinda, creo que va a estar de buen humor, porque los equipos NFL, van a hacer una buena temporada, desde luego, peor que la pasada, es imposible, porque fueron terribles, creo que va a estar contento, creo que puede estar muy motivado, creo que además le ilusiona terminar el libro, para poder hacer estos viajes, que no ha podido hacer anteriormente, y creo que el mundo editorial, le va a empujar a por favor, Martín, a lo que sea, hecha horas, pero por favor, tienes que terminar el libro, tienes que terminar el libro, y insisto, igual, yo soy una persona optimista, pero creo, que vientos de invierno, va a salir, en el año 2019, y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias por ver el vídeo, mil gracias por suscribiros, ya 5 mil suscriptores, cuando llegue a 10 mil, haré un vídeo en plan, guay, potente de presentación, o yo que sé, de preguntas, que me hagáis preguntas, no sé, algo haré guay, muchas gracias por darle a me gusta, en los vídeos, que es importante, si le dais a la campanita, os avisan cuando saco un vídeo, ya tengo la mano bien, me corta el pelo, porque quiero estar con el pelo, odio el pelo corto, no me gusta nada, pero quiero tener el pelo, ya en un tamaño adecuado, para cuando llegue el podcast 200, 20 de octubre, os hemos dado muchas gracias, en Twitter, los del podcast, para que vengáis, si no vivís en España, lo sentimos un montón, y como decimos siempre, ojalá hagáis lo que sea, para invitarnos a, México, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, tenemos un montón de fans, en muchos más países de América, que no voy a decir todos, porque me equivoco, y me salen mal, y digo, el que no es, y ya lo he repetido, Uruguay, Brasil, Panamá, Ecuador, no sé, invitarnos a Sudamérica, por favor, e iremos, pero es que no tenemos capacidad económica, los del podcast, para ir por nuestra cuenta, si hacéis una vaquita, iremos, a los de España, de verdad, si vais al podcast 200, lo vais a pasar genial, podcast en directo, por supuesto, pero cena temática, el primer survival hecho en Europa, de caminantes blancos, visitar el Museo Suna, con la exposición nueva, sobre Juego de Tronos, visitar la plaza, donde rodarán Juego de Tronos, me he dejado cosas, hay cosas que tenemos en secreto, que no podemos revelar, va a ser, sencillamente, además esto me lo ha confirmado Linda, el mayor evento que jamás se ha hecho en Europa, sobre Canción de la Hidro y Fuego, Juego de Tronos, si estáis en España, por favor, o sea, lo digo por vosotros, yo si fuera vosotros, intento ir, porque nos llamamos 0€, nosotros, o sea, lo hacemos porque nos gusta, y por crear comunidad, si os mola de verdad, tenéis que intentar ir, porque va a ser brutal, podcast 200, 20 octubre, 20 o 200, en Osuna, y de verdad, mil gracias, por tragaros estos vídeos, por darle a me gusta, por compartir, suscribiros, etc., y nos vemos próximamente, adiós.